hola bienvenidas amigas de mi canal creaciones a crochet mire en el día de hoy tengo este nuevo proyecto es mi querido hamster mire es muy bonito bueno es un poco complicadito de hacer porque lleva muchas partes vale cambios de color pero bueno al final queda ha sido bonito entonces yo he necesitado bueno pues color beige o marrón azul para la camiseta rosita los ojos de seguridad y lo negro y bueno tiene la colita mire y bueno estos detallitos que le he hecho que podemos hacer el detalle que vosotros queráis entonces vamos a utilizar los materiales de siempre la aguja de lana yo uso estas dos tijeras aguja lanera vale también vamos a necesitar aguja normal de coser nuestras tijeras y muy bueno pues es más que nada pistola de pegamento si tenéis vale porque si queréis en vez de coser podemos quedar y nos va a ser también muy fácil y muy más rápido entonces bueno el háster está dividido en varias partes vamos a hacerlo separado las orejas los bracitos los pies lo bueno el cuerpo por separado primeramente haremos la camiseta y luego el cuello entonces bueno el amigo vamos y amigas vamos a empezar a hacer este bonito proyecto y espero que les guste vamos a empezar haciendo la cabeza de nuestro haste vale para empezar vamos a coger nuestro hilo marrón que tengamos puede ser cualquier color marrón más claro más oscuro pero bueno yo voy a utilizar este porque es el que tengo vale entonces lo que vamos a lo primero que haremos es un anillo mágico de 8 puntos bajos entonces vamos a coger vamos a hacer vamos a hacer una cadena vamos a volver a cogerlo haremos una cadena y aquí vamos a hacer nuestro primer punto bajo y vamos a hacer 8 aquí haríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos vamos a cerrar el anillo utilizando esta hebra que tenemos aquí vamos a tirar de ella vale y vamos a juntar las dos partes vamos a cerrar con un punto deslizado y cerramos bien bien la segunda vuelta lo que vamos a hacer es hacer aumentos quiere decir que vamos a hacer 8 aumentos empezamos haciendo una cadena y en el primer punto vamos a hacer 2 puntos bajos esto sería nuestro primer punto en el siguiente punto volveremos a hacer aumentos van 2 así hasta tener los 8 aumentos que en total vamos a tener 16 puntos bajos en esta segunda vuelta aquí van 4 recordar que son 2 puntos bajos en cada punto 5 en este punto aquí van 6 aquí iría nuestro siguiente punto 7 y aquí entonces tendríamos para poner nuestro último aumento y cerraremos con un punto deslizado vamos a cerrar vale la tercera vuelta lo que vamos a hacer es seguir haciendo aumentos en este caso vamos a hacer un punto un punto un aumento 8 veces entonces volveríamos a hacer otro punto otro aumento y así sucesivamente y así sucesivamente y al finalizar esta vuelta lo que vamos a tener son 24 puntos bajos en esta vuelta en la vuelta número 4 vamos a continuar haciendo aumentos pero en esta vuelta lo que vamos a hacer son 2 puntos bajos y un aumento esto lo que vamos a hacer un aumento esto lo que vamos a hacer por un total también de 8 veces y al finalizar vamos a tener 32 puntos bajos entonces vamos a hacerlos y terminaremos la vuelta cerrando con un punto deslizado en la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo lo siguiente miren vamos a empezar con una cadena vamos a hacer un punto bajo y a continuación haremos un aumento cuando hemos hecho esto vamos a hacer 3 puntos haremos 1 2 3 puntos y un aumento esto lo haremos por 7 veces y al finalizar esta vuelta veis nos van a quedar 2 puntos sin sin hacer que los haríamos y cerramos con un punto deslizado y nos van a quedar en esta vuelta 40 puntos bajos miren vale ya ha terminado ahora la vuelta número 6 vamos a hacer siempre empezaremos con una cadena para empezar vale entonces haremos 4 puntos bajos 1 2 3 4 y a continuación en el siguiente punto vamos a hacer un aumento esto lo vamos a hacer por un total de 8 veces al finalizar la vuelta tendremos un total de 48 puntos bajos entonces vamos a hacerlo en toda la vuelta ahora miren a partir de esta vuelta es decir que vamos a empezar ahora que sería la vuelta número 7 hasta la vuelta número 10 que serían 4 vueltas vamos a hacer 48 puntos bajos en cada vuelta no vamos a hacer aumentos simplemente trabajaremos un punto en cada punto entonces vamos a hacer 4 vueltas cada una de 48 puntos bajos ya tenemos hecha las 4 vueltas ahora vamos a volver a hacer aumentos que sería la vuelta número 11 vamos a hacer 7 puntos bajos haremos 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos bajos y vamos a hacer un aumento esto lo vamos a hacer un total de 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 54 puntos bajos ahora vamos a hacer de la vuelta número 12 a la vuelta número 14 haremos 54 puntos en cada vuelta no vamos a hacer ningún aumento simplemente haremos un punto en cada punto y por un total de 54 puntos bajos en cada vuelta sería de la vuelta 12 a la 14 entonces vamos haciéndolos hasta llegar a la vuelta número 14 que creo que son 3 vueltas vale ahora vamos a continuar miren yo he cerrado el punto con el punto deslizado lo voy a deshacer porque voy a hacer un cambio de color porque vamos a empezar a hacer lo que es bueno vamos a hacer un poquito es bueno vamos a trabajar con 2 2 hilo blanco o hilo marrón o hilo crema hilo marrón vale en este caso yo voy a utilizar hilo blanco entonces voy a coger nuestra lana mi lana blanca vale que tengo aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a hacer voy a coger la voy a coger la lazada vale pero no voy a terminar con este hilo sino que voy a coger el hilo blanco y voy a cerrar con el hilo blanco voy a apretar aquí y entonces vamos a empezar a trabajar con el hilo marrón el hilo blanco miren para empezar a trabajar lo primero que vamos a hacer es 9 puntos bajos con el hilo blanco en mi caso si tenéis hilo crema podéis utilizar el hilo crema yo empezaré con el hilo blanco entonces voy a hacer 9 puntos bajos entonces voy 2 3 4 5 6 7 8 y 9 bien cuando he terminado los 9 a continuación lo que voy a hacer es 2 puntos bajos haré 2 puntos bajos y a continuación un aumento esto lo voy a hacer esto lo voy a hacer esto lo voy a hacer 4 veces lo de 2 puntos un aumento 4 veces como ya he hecho 1 me quedaría por realizar 3 entonces hago 1 2 y un aumento aquí vuelvo a hacer otro 1 2 y un aumento vuelvo a hacer ya otro que sería el último 1 2 un aumento cuando he terminado de hacer esta serie me voy a hacer otros 3 puntos bajos 3 puntos bajos entonces hago 3 puntos bajos entonces hago otros 3 puntos 1 2 3 a continuación haré un aumento y 2 puntos bajos a continuación haré un aumento y 2 puntos bajos entonces hago un aumento y 2 puntos bajos 1 y 2 luego esto lo voy a hacer 4 veces luego esto lo voy a hacer 4 veces ya he hecho 1 hago 1 2 hago 1 2 y un aumento 1 2 1 2 y un aumento vuelvo a hacerlo que sería 1 2 y un aumento bien ahora este último aumento que tengo aquí aquí es decir este último punto no lo voy a cerrar porque porque voy a utilizar el hilo marrón entonces en mi caso voy a traer tenía que haberlo lo he ido trayendo hasta aquí pero bueno en el siguiente os lo muestro y voy a cerrar con el hilo marrón para que no se nos note el cambio de color entonces cierro y ahora voy a apretar el hilo marrón y voy a hacer 18 puntos bajos en hilo marrón entonces voy aquí hago mi primer punto pero voy trayendo el hilo blanco conmigo porque lo voy a volver a necesitar en esta parte entonces vamos trayendo a medida que vamos haciendo los puntos en color marrón voy trayendo el hilo blanco aquí cuando he llegado a esta parte de aquí vale lo que voy a hacer es el cambio otra vez de color entonces hacemos cogemos este punto de acá aquí el fondo saco el hilo marrón por aquí pero voy a cerrarlo con el hilo blanco entonces así no se me nota ahora a partir de aquí vale de esta vuelta vamos a trabajar utilizando los dos colores es decir haciendo cambios de color en cada punto entonces vamos a hacer este lo voy a traer un poquito más hacia acá para que no se me note mucho el punto entonces aquí voy a cambiar vale perfecto entonces vamos ahora a partir de esta vuelta en adelante todo lo que vamos a hacer es trabajar trabajar con el hilo marrón el hilo blanco o el hilo base que ustedes elijan a partir de aquí vamos a hacer lo siguiente empezaremos como dije con el hilo crema o blanco haré una cadena y vamos a empezar yo voy a ir trayendo conmigo el hilo marrón para que luego me sea más fácil trabajar entonces vamos a empezar haciendo primero vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve cuando tengo los nueve estos nueve primeros puntos a continuación voy a hacer otros treinta y cinco quiere decir que en total vamos a hacer de hilo crema o blanco si tenemos treinta y cinco como había dicho un total de cuarenta y cuatro puntos en color blanco o color beige vale entonces vamos haciéndolo hasta llegar aquí detrás que haré otro cambio de color entonces voy a hacer los cuarenta y cuatro y trayendo el color marrón siempre conmigo para que me sea más fácil a la hora luego de hacer otra vez el cambio de color entonces vamos trayéndolo vale y vamos a hacer los cuarenta y cuatro puntos miren cuando llego ya aquí al último punto que sería este lo que voy a hacer es el cambio ya de color entonces hago sin terminar el punto cojo el hilo marrón y hago el cambio de color ahora empezaré a trabajar con el hilo marrón entonces sigo haciendo lo siguiente entonces vamos a hacer ahora dieciocho puntos de color marrón entonces aquí sería el primero dos así hasta llegar aquí que volveré a hacer el cambio de color y volveré a empezar otra vez lo mismo cuarenta y cuatro puntos cambio de color dieciocho puntos en color marrón entonces vamos a hacer de la vuelta dieciséis a la vuelta número veinte en total serían sesenta y dos puntos en cada vuelta bueno vamos a continuar entonces ya hemos hecho las vueltas miren como va quedando vale ahora vamos a continuar trabajando igual con los dos hilos vale como hemos hecho hasta ahora entonces a partir vamos a hacer en la vuelta número veintiuno que es la que vamos a empezar ahora vamos a hacer vamos a empezar haciendo nueve puntos bajos entonces hacemos uno dos vamos trayendo el hilo marrón también tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve bien bien a partir de aquí que vamos a hacer porque a partir de esta vuelta vamos a empezar a hacer las disminuciones bien entonces hemos hecho nueve puntos bajos ahora vamos a hacer dos puntos bajos uno dos y haremos nuestra primera disminución entonces cogemos en este punto traemos hilo cogemos aquí y haremos nuestra primera disminución vale esto lo vamos a hacer tres veces más entonces vamos a hacer dos puntos bajos uno dos dos a ver y haremos una disminución ya van dos me faltarían hacer otras dos veces entonces vamos aquí hacer otro punto aquí haremos otro punto y aquí vamos a hacer otra disminución bien me queda por hacer una porque son cuatro veces entonces haremos una dos y una disminución bien ya tenemos hecha las cuatro veces ahora vamos a hacer tres puntos bajos entonces vamos a coger aquí haremos uno dos y tres puntos bajos bien y ahora haremos lo siguiente vamos a hacer una disminución y dos puntos bajos al contrario uno dos y lo vamos a hacer también cuatro veces entonces vamos a hacer otra disminución y dos puntos bajos me faltarían dos por hacer y entonces otra disminución disminución haremos haremos dos puntos bajos vamos a hacer otra disminución y dos puntos bajos ahora con el hilo marrón vamos a hacer 18 puntos bajos entonces vamos a hacer 18 puntos bajos hasta finalizar la vuelta ahora para esta vuelta ya he hecho el cambio de color vale vamos a empezar haciendo siete puntos bajos vale y haremos una disminución entonces entonces vamos a hacer siete puntos bajos hasta y una disminución hasta que lleguemos a este lado de aquí hasta la otra punta del color crema vale ahora en hilo marrón que ya he hecho el cambio de color vamos a hacer también siete puntos bajos aquí van dos y una disminución cinco lo vamos a hacer dos veces al finalizar vamos a tener 48 puntos bajos ahora vamos a empezar la vuelta número veintitrés la vuelta veintitrés empezaremos ya he cambiado de color y vamos a empezar haciendo dos puntos uno dos puntos y a continuación haremos una disminución entonces aquí ya tenemos lo primero vale a continuación vamos a hacer cuatro puntos bajos haremos uno vamos trayendo el hilo vale tres y cuatro cuatro puntos a continuación vamos a hacer una disminución una disminución una disminución y luego haremos una disminución y luego haremos seis puntos bajos esto lo haremos dos veces ahora haremos una disminución y a continuación cuatro puntos bajos entonces aquí haremos uno dos tres y haremos el cambio de color entonces cogemos ya el hilo marrón y cambiamos bien ahora con el hilo marrón seguiremos haciendo disminuciones entonces con el hilo marrón vamos a empezar haciendo dos puntos bajos aquí va uno dos tres tres perdón ya me he saltado van dos dos puntos bajos ahí vaya por otro más y una disminución entonces a ver haremos la disminución luego vamos a hacer seis puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis y una disminución para terminar vamos a tener cuatro puntos bajos una dos tres tres y cuatro y cambiamos ya al color crema otra vez ya la tenemos ahora vamos a empezar la vuelta veinticuatro y empezaremos haciendo cinco puntos bajos aquí uno dos tres tres cuatro y cinco puntos bajos y haremos una disminución a continuación volveremos a hacerla dos veces más ahora ya hemos hecho el cambio de color otra vez y vamos a hacer en color marrón otra vez cinco puntos bajos también haremos lo mismo dos tres y una disminución cinco puntos bajos y una disminución así hasta terminar vamos ahora a empezar la vuelta veinticinco para empezar la vuelta veinticinco lo primero que vamos a hacer es un punto bajo comenzaremos haciendo un punto bajo a continuación una disminución bien luego vamos a hacer tres puntos uno dos y tres puntos bajos a continuación vamos a hacer un punto bajo otra disminución y luego haremos cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro vamos a volver a hacer nuevamente otra vez y cuatro vamos a volver a hacer nuevamente un punto bajo un punto bajo una disminución y cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro ahora para terminar haremos una disminución y tres puntos bajos tres puntos bajos de color crema y cambiaremos al color marrón ahora de color marrón vamos a empezar haciendo un punto bajo un punto bajo un punto bajo una disminución a continuación vamos a hacer cuatro puntos bajos uno dos tres tres y cuatro puntos bajos haremos una disminución y luego haremos tres puntos bajos y cambiamos vale a color marrón a color blanco y comenzaremos ya la última vuelta vamos a darle aquí la vuelta a este hilo porque se nos va enrollando vale y vamos a empezar la vuelta número veintiséis y ya sería la última entonces vamos a hacer tres puntos bajos aquí uno vamos trayendo el hilo se nos va cerrando tres puntos bajos y una disminución luego vamos a volver a hacer tres puntos bajos uno dos tres puntos bajos y a continuación una disminución y a continuación esto lo haremos dos veces más ahora vamos a hacer ya por último tres puntos bajos en color marrón uno dos tres puntos bajos dos una disminución una disminución y lo vamos a hacer dos veces y ya tendríamos terminado lo que es la cabeza entonces vamos a terminarlo y lo que haremos es cerrar aquí con un punto deslizado vale ya podemos cortar las dos hebras porque ya la hemos terminado entonces vamos a sacar aquí la hebra y yo lo que voy a hacer es hacerle un nudo aquí para que no se me suelten como son las dos hebras vale hago las dos hebras lo pongo por aquí dentro entonces lo que vamos a hacer es rellenar la cabeza vale y ponemos los ojos luego y ya haremos los detalles pero bueno la cabeza ya está y luego ya hacemos los detalles vale tenemos para hacer las orejas vale yo lo tengo aquí esta está terminada completamente entonces esta me falta por hacer el último punto que quiero hacerlo con vosotros miren para hacer la oreja simplemente lo que he hecho es un anillo mágico de 8 puntos bajos la segunda vuelta he hecho un aumento un punto 4 veces y al finalizar tenía de 12 puntos bajos en la vuelta número 3 he hecho 2 puntos un aumento 4 veces y al finalizar tengo 16 puntos bajos en la vuelta número 4 no he hecho aumentos simplemente he hecho un punto en cada punto y un total de 16 puntos en la vuelta número 5 y última lo que he hecho es disminuciones he hecho 2 puntos bajos una disminución 4 veces y he tenido 12 puntos bajos para hacer el cierre y que me quede así la oreja vale simplemente he cogido he cerrado así como veis la oreja vale y la he doblado y en esta puntita de aquí vale he pasado la aguja de un lado al otro veis así he cogido la hebra la he pasado la he sacado por aquí vale he hecho un punto y ya tengo como tengo esta vale y ya tengo las orejas terminada veis así tendría las orejas entonces a ver para hacer los brazos eh los tengo aquí también ya he hecho vamos a utilizar el hilo blanco y el marrón vale o veis o marrón como queráis entonces empezaremos con el hilo blanco haciendo un anillo mágico vale en este caso lo vamos a hacer de seis puntos en la segunda vuelta he hecho aumentos en toda la vuelta y he tenido un total de doce puntos bajos en la vuelta número tres que ya es esta de aquí hice tres puntos un aumento tres veces con un total de quince puntos bajos entonces ya aquí he cambiado al color marrón cuando he cambiado he hecho he hecho de la vuelta número cuatro a la vuelta número once que son ocho vueltas un total de quince puntos bajos en cada vuelta vale hasta aquí sin hacer ni aumentos ni disminuciones ni nada simplemente un punto en cada punto en la vuelta número doce en la vuelta número doce y la última he hecho tres puntos una disminución por un total de tres veces entonces al finalizar me quedan doce puntos bajos lo he dejado abierto porque luego lo voy a rellenar medianamente no del todo y lo vamos a cerrar juntos después para ponerla en el brazo pero eso luego lo vamos a hacer juntos vale entonces simplemente dejo un poco de hebra larguita vale para luego rellenar y juntar estas dos partes como mismo hemos hecho en la oreja y lo vamos cosiendo de un lado al otro para juntarla al cuerpo bien estos son los las dos partes bueno los dos brazos la cola simplemente es muy pequeñita es esta y he hecho un anillo mágico de cinco puntos y de la vuelta dos a la vuelta tres he hecho cinco puntos bajos en cada punto en la vuelta número cuatro hice cuatro puntos un aumento eh perdón cuatro puntos un aumento y eh he tenido un total de seis puntos bajos he cortado la hebra y me queda así de esta forma vale entonces ya tendría también la colita terminada entonces ya tenemos en principio estas partes del cuerpo y ahora vamos a continuar a continuar y ahora vamos a continuar